No tiro demasiado Pero viene bien ¡Ahí está! ¡Saltó! ¡Ey! ¡Ártira! Ok Ahí viene, ahí viene ¡Otra, otra! Otra yampuga Avíseme cuando quiera que pare Ahí la tiene, ahí la tiene ¿Te acerco? Aguante Para A la orden de él Sí Escapa No No ¡Oh, oh, oh! ¿Para arriba? Ahí Ok ¡Ay! ¿Tú cómo va, Aquillo? ¡Vamos, yampuga! ¿Alguien que le llamas? No No No